Hola, yo soy Cristian y yo Erwin, y esto es ñam. Si las recetas que hasta hoy hemos hecho les han gustado, esta que viene les va a encantar. Este es el postre más pedido por ustedes. Vamos a hacer un tiramisú clásico italiano, de la manera tradicional. Un tiramisú original. Así que prepárense porque ya vamos a empezar. Tiramisú original. Atención, los huevos tienen que batirlo bastante para que queden muy muy cremosos. Tiramisú original. Ahora viene la parte que más nos gusta, mojar las galletitas en café. Que le hagan las galletas en café. Este es un postre de mucha paciencia, hay que meterlo en la nevera, dejarlo enfriar y esperar para comer. Para las familias italianas, este es un tesoro, que se transmite de generación en generación, digamos que es como una historia de amor que se comparte en la mesa. Esperamos que les haya gustado mucho, suscríbete a nuestro canal y dale me gusta. Esto fue ¡Ñam!